...cogiera nuestra sede para hacer las elecciones. Y aquí quiero públicamente dar las gracias a la CEIP, a su secretario general, creo que además era el sitio adecuado para todos los actores políticos. Y bueno, queremos agradecerle, secretario, su disposición y a todo su equipo. Y aquí nos hemos sido recibidos todos, el gobierno, la embajada, los consulados, todos los testigos, los miembros de mesa, de la oposición, del partido del gobierno, etc. Todo el mundo ha estado muy bien acogido y ha habido una relación muy productiva, digamos, entre todos los sectores que estamos, bueno, en esta competencia electoral. Rebajador, ¿tiene usted la cobertura a lo mejor mediática que se pueda hacer otros países como España respecto a lo que está pasando? Porque la interesante pregunta que le ha hecho el compañero, ¿tiene usted la cobertura mediática a lo mejor que no sea de una cobertura adecuada? Bueno, yo espero que, bueno, que así como todo el mundo quiere respetar los resultados electorales, oye, los medios entiendan que un país como Venezuela tiene un Consejo Nacional Electoral que es la institución que tiene que dirigir este proceso y decir los resultados. Y los demás lo que nos toca es simplemente aceptar los resultados. Yo creo que en este caso, yo creo que incluso los medios fueron más allá hasta que los sectores más radicales de oposición. Y yo lo tengo que decir con responsabilidad, porque es que me ha parecido asombroso, sobre todo de los medios escritos. Bueno, el privar a un país, privar a los españoles de la posibilidad de conocer la otra cara de la moneda, el otro actor político. Pero es como silenciar, como que no existe. Y crear eso, eso de verdad yo creo que no es la muestra de un buen periodismo. Y yo creo que el resto. Embajador, una sola pregunta para toda la gente en Venezuela. Bueno, eso fue el embajador. Vamos a ver si tiene una oportunidad. Efectivamente fue la rueda de prensa que vio el embajador. Embajador, una sola pregunta para toda la gente en Venezuela. Bueno, eso fue el embajador. Vamos a ver si tiene una oportunidad. Efectivamente.